Ahí está Ale preparado, listos, seguramente con invitados. Bienvenido Ale, ¿cómo va? Eduardo, buen mediodía, buen mediodía de miércoles para todos. Semana corta, pero con muchísima información. Y siempre que hay una recorrida de funcionarios y legisladores por la ciudad, nos gusta tener la palabra. Bueno, hoy tocó la visita de la diputada provincial Sofía Galnares. Ella está con nosotros, también nos acompaña el intendente Leonel Maximino. Están recorriendo desde temprano distintas instituciones. Era un trabajo que todavía no ha terminado, que va a continuar durante la tarde. Se han hecho un tiempito para hablar con nosotros. Así que, bueno, muchas gracias Sofía por atendernos un ratito. Y bueno, contanos a qué se debe esta visita a la ciudad. Bueno, muchas gracias primero por acercarse a conversar con nosotros. Así es, un día entero en Firmat. Hacía bastante que estábamos coordinando la agenda porque es parte de la impronta que queremos darle a esta banca de diputados, el poder estar cerca de los intendentes, de las instituciones. Y eso requiere más de un ratito. Requiere días enteros, charlas telefónicas. Y después se termina resumiendo en esto, en lo que ven y en las visitas, en poder conocer el trabajo que hacen día a día las instituciones. Y también revalorizarlo, que es lo más importante y es lo que venimos diciéndoles a los chicos del Eco Club. Venimos también de la Escuela Virgen de la Merced, donde nos recibieron con una sorpresa, con el himno, y donde me comprometí a declararlo de interés y, por qué no, a trabajar también para que ese himno pueda llegar a ser un himno provincial. Así que, poner en valor los territorios. El trabajo enorme que hacen las localidades, que muchas veces, hasta llegar a Santa Fe, Rosario, no es tan fácil, no es tan conocido. Y para eso tenemos que estar, además de los jueves, en la sesión y en las reuniones, y buscando recursos y acompañando a nuestros intendentes, recorriendo junto a ellos y conociendo también lo que pasa en cada aula de cada escuela, en cada institución. Y acá nos van a encontrar. Me imagino que, bueno, justamente este encuentro, esta visita, esta recorrida sirve para articular pedidos, necesidades, exponer trabajos que se están haciendo, gestiones. Sí, sí. Ya, bueno, agradecerle la presencia nuevamente de Sofía en nuestra ciudad. Como decía ella, más allá del rol que tiene el diputado, la diputada de crear, sancionar leyes, también es muy importante el trabajo que hacen, el trabajo territorial, el estar cercano nuestro a los gobiernos locales, que somos, bueno, el primer mostradora de todas las cuestiones, temas que están en la ciudad. Y, bueno, que estén al lado nuestro, más allá de estar con nosotros, pero que nos estén visitando, nos estén recorriendo la ciudad. También, bueno, se los pone en conocimiento de los distintos temas, de las distintas agendas de trabajo que tenemos, en temas que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver también con la región. Estuvimos hablando también del tema del hospital, un tema importante para toda la región. Como sí también, bueno, recorriendo la iglesia, Nuestra Señora de la Merced, ahí hablando con la gente de la comisión. Ahora vamos a ir a recorrer algunos merenderos de la ciudad. Bueno, como dijo ella, estuvo presente desde ahí en la Escuela Virgen de la Merced, en el cual, bueno, hace años vienen trabajando en el año 20-22 con el himno al medio ambiente, que, bueno, que es muy importante que tenga un reconocimiento de la Cámara de Diputados, y también porque no llegar a tener que ser un himno de la provincia, un himno que surge de los profes, de los chicos. La verdad que ha sido muy, pero muy importante esta iniciativa de la escuela y la tenemos que acompañar. Y esta es otra iniciativa que hacen al reconocimiento, al progreso, y al estar al lado de las instituciones de la ciudad, que son las que más laburan, las que más trabajan, las que en estos momentos difíciles, donde uno tiene que estar estado, siempre tiene que estar presente, pero hay veces, bueno, que no se llega, que no se alcanza, y bueno, con la colaboración, tanto en este caso, bueno, como es Sofía, como también ha venido Leticia Gregorio, Rosana Velati, Leo Canellanoff, o sea, todos los diputados de nuestro departamento que nos están dando una mano muy importante para acompañar también los proyectos de nuestro gobernador, Maxi Pujaro, Lizando Enrico como ministro, todas las obras que se están haciendo en la ciudad, seguir trabajando articuladamente para responder, estar al lado del vecino, y también, hoy, más que nunca, ser receptores de todas las inquietudes que nos puedan presentar y que nos corresponde como gobernante, ¿no? Para redondear, Leonel decía de ser receptores de inquietudes, esta es una nueva forma de hacer política, ¿no? No solamente salir en los momentos de campaña, sino todo el tiempo, en todo momento, como, por ejemplo, ahora lo están haciendo, y también es una forma de vincularse más con el vecino, porque, digo, las instituciones están formadas por vecinos y se tiene un termómetro, si se quiere, un poco más real de lo que sucede. Bueno, para mí no es nueva, yo en eso tengo la escuelita de Leo Charela, de Lisandro Enrico, de nuestro gobernador, de intendentes y presidentes comunales como Leo, a lo largo y a lo ancho, de toda la provincia que sabemos que hay que caminar la calle, que hay que estar cerca de las instituciones todos los días. La campaña es corta, y me parece que lo que pasa en cada ciudad es lo que pasa en cada institución. Y si realmente queremos representar a los vecinos, y en mi caso como la diputada más joven de la Cámara de Diputados, ni hablar de esto, de estar cerca de los jóvenes, de poner en valor todo lo que hacen, y de demostrar esto, que hay otra forma de hacer política, que no es tan nueva, que hay un montón de hombres y mujeres que entendemos que esa es la forma y la venimos practicando hace mucho, y me encanta, y ojalá cada vez seamos más y contagiemos esta forma, que es la de dar la cara, la de decir que sí cuando se puede, y la de decir que no cuando no podemos. Muchas gracias. Recién la pusimos en tema a Sofía, acá con los chicos de Patruccia Ambiental, tuvimos reunidos jóvenes que trabajan día a día, bueno, para sostener, no solamente esta ONG, que ha sido la primera ONG vinculada al medio ambiente del mundo, que se creó que van a firmar, hace 32 años, que está, perdón, 22 años, que está de pie en nuestra ciudad, y bueno, nos comentaban ellos la experiencia, lo que están, el trabajo que están haciendo hoy, más allá de lo que ven todos los fines de semana con las campañas que hacen en las plazas de la ciudad, sino también todo este trabajo que están haciendo casa por casa en generar conciencia en la separación de origen, en los residuos. Es un tema central para nuestro gobierno, que lo hemos conseguido implementar en la ciudad gracias al trabajo que hicieron a lo largo de toda su historia, y que hoy ellos estén promocionando y generando conciencia, acompañando y asesorando al vecino o a la vecina para que separen los residuos en origen, y de esa manera, bueno, nos permita a nosotros tener una ciudad más ordenada, más limpia, y que la planta de tratamiento, que es modelo a nivel provincial, pueda seguir funcionando también, nos llena de orgullo y de honor, y veníamos recién con Sofía a ponerla en conocimiento, a que ella los conozca, y también, bueno, ponerse a disposición para los distintos dispositivos que este Eco Club, que es un orgullo de todos los firmatenses, pueda seguir estando de pie para seguir fogoneando e implementando las distintas políticas ambientales que el gobierno de la ciudad llevamos adelante para firmar. Gracias, Leonel. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra primero de Sofía Galnares, diputada provincial, después de Leonel Maximino, intendente de la ciudad de firmat, en esta recorrida que comenzó temprano por distintas instituciones de la ciudad, que va a continuar escuchando, recorriendo, preguntando, indagando sobre, bueno, las necesidades de las distintas instituciones, los trabajos que se llevan adelante, interiorizándose justamente en cada uno de los espacios, en una jornada que, como decíamos, todavía tiene muchísimo, muchísimo por recorrer. Gracias, Ale. Seguimos en contacto porque se vendrá el segundo móvil. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego para todos.